Oye, Walter. Llévalas a los Naughty de mi parte. ¡Ay, qué linda! ¿Ya tienes flores para tu gran noche? No, son para Bruce Winshield. ¿Winshield? ¿Por qué le compras flores a mi competencia? ¿Has visto su cabello? Es tan lindo su cabello. Como algodón de azúcar, café. Ya dejen de pensar en él.